Sonaron las seis en el despertador Enojado se levanta el neurótico señor Sonaron las seis en el despertador Enojado se levanta el neurótico señor Neurótico, 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 neurótico Los hijos de su mujer desayunan con él En silencio y temeroso que les grite una vez más Los hijos de su mujer desayunan con él En silencio y temeroso que les grite una vez más Neurótico, 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 neurótico Apurado se va a estudiar y alabor Empujando sin razón a la gente del camión Neurótico, 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 neurótico Todo el día se ve muy curioso aquel señor La sonrisa cordial no existe para él Todo el día se ve muy curioso aquel señor La sonrisa cordial no existe para él Neurótico, 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 neurótico Música Música Como punto final, solo quiero hacer notar Que si usted es como aquel, así le gritará Neurótico, 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 neurótico Neurótico, 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 neurótico Neurótico, 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 neurótico Neurótico, 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 neurótico